Mi salvador, mi guía y como siempre inicio con la palabra de Dios Éxodo 20.12 Dice, honra a tu padre y a tu madre para que Dios Tus días se han prolongado en la tierra que Dios te ha dado Y empiezo con esto precisamente porque hoy es un día muy especial para nuestra familia Porque, Amaury Hoy cumpleaños La señora Publia Jiménez de Cabral La querida Pita que es mi mamá, 89 años ¡Ah! ¡Un plenito! ¡Muy señores! ¡Y entren a la cuenta de Eury Cabral en Instagram! Twitter Evidentemente de Internet El problema más grave que tenemos yo y yo es cuando se le daña su iPad Ay Dios mío ¡Al 89 años! Miren la foto que subió Eury Para que vean los jóvenes que ya se mantienen Felicidades a ella Pero vamos a tener a Eury Por mucho, tío Y aprovechar esas felicitaciones Eury también para felicitar a dos amigos Dos amigos, vamos a ver Eladio Martínez ¡Ah, eh! ¡Felicidades Eladio! ¡Felicidades Eladio! ¡Felicidades Eladio de la zona oriental! Así es, así Y en Boca Chica, nuestro colega Iván Arias También felicidades a ellos Felicitaciones a Eladio y a Iván Arias Ahora hay un problema serio Gracias a Dios por darme una madre, la mejor madre del mundo Para Sina Porque la... Si la suegra está tirando pa' cien Soportar a este señor A los 92 debe ser una cosa seria Sina, practica yoga en meditación Sina está feliz Soportar a este señor Feliz Claro Además, Pita es una mujer chévere Bien, gracias a Dios Mire ¡Ay! ¡89! ¡Párate Sina! Oiga, lo siguiente El expresidente Leónel Fernández Publica un artículo hoy en el Caribe A propósito de... ¿En el listín diario? Digo, perdón, en el listín Constitución, ley y elecciones primarias Un artículo que a mí me parece brillante Yo tengo una posición Muy parecida al presidente Fernández sobre este caso, pero los argumentos que él da, que me parecen geniales, o sea, ha sido su posición tradicional desde el punto de vista legal, pero más que los legales, los políticos, y yo quiero referirme un poquito a esto porque comparto plenamente este artículo del presidente Leonel Fernández, porque miren una cosa, en América Latina está pasando una situación que si nosotros no la vemos con claridad en República Dominicana, que tiene su sistema de partidos políticos, a pesar de, a pesar de todo lo que podamos criticar, República Dominicana mantiene un sistema de partidos políticos, digamos, fuerte, por lo menos creíble, a pesar de todas las cosas que pasan, porque eso se mide con las elecciones, es decir, en muchos países de América Latina donde los partidos políticos pierden credibilidad, aparece alguien, un movimiento, una persona, un loco, que emerge como la figura y gana las elecciones, bueno, eso ha pasado, aunque con los partidos fuertes de Estados Unidos, hasta con los propios Estados Unidos, aunque fueran los mismos partidos, porque Donald Trump, que no era ningún dirigente histórico de nada, se metió como figura y emergió como la principal figura del Partido Popular y ganó las elecciones. La antipolítica está de moda. Exactamente. Entonces, este argumento del presidente Fernández, a mí me parece interesante por lo siguiente, no porque, él ha dicho desde el punto de vista legal, no puede imponérsele a los partidos políticos la forma en que tienen que hacer su elección interna, porque hay una decisión, según el presidente Fernández, de la Suprema Corte de Justicia, actuando como corte constitucional del 16 de marzo del 2005, que establece muy claro, y además hay una decisión de que lo que ya tomó decisión la Suprema Corte de Justicia anteriormente no puede ser revisado ni por el Tribunal Constitucional ni por nadie, es el argumento legal que él da. Pero más que ese argumento legal, que yo creo que también tiene lógica, el argumento político, él dice, tampoco el lado contrario, porque el bloque opositor, en una rueda de prensa que hizo la semana pasada, dijo que van a proponer que en el proyecto de ley se establezca constitucionalmente, ¿verdad?, la ley, que es obligatoria hacerla cerradas y simultáneas. Entonces él dice, ni una ni otra, no se pueden poner ninguna de las dos. No se puede establecer que a un partido político se le imponga cómo tiene que hacer la elección de sus candidatos y de sus dirigentes. Y dice él, ¿por qué? Porque desde el punto de vista legal, los partidos políticos son instituciones de derecho privado. Lo que quiere decir que no son corporaciones de derecho público, que no son de naturaleza estatal, constituyen organizaciones integradas voluntariamente por ciudadanos en pleno ejercicio del derecho a la libertad de la asociación, a los cuales debe garantizarse la facultad de participar en los mecanismos de decisión interna de cada agrupación. O sea, yo creo que, como ahora verá, es el Congreso que aparentemente va a decidir esto, a mí me da la impresión de que esta va a ser la forma que va a quedar. ¿Por qué? Independientemente de que hay propiciado una discusión interna del Partido de la Liberación Dominicana, que tuvo un colato bastante fuerte en la última reunión del Comité Político, lo cierto es que me da la impresión de que tanto Danilo como el sector de Danilo ha entendido que eso no puede ser una discusión de primer orden, que eso no puede ser un elemento que lleve prácticamente a una división del Partido de la Liberación Dominicana. Y creo que han entendido que independientemente de que tal vez crean que lo más conveniente que sea una elección abierta y dirigida por la Junta, realmente en función de que la mayor parte de los partidos políticos, o sea, solamente una parte del PLD que piensa así, una parte del PLD, porque hay una parte que piensa lo contrario, pero la mayor parte de los partidos políticos de la República Dominicana entiende que la elección debe ser interna, que además eso es lo que fortalece a los partidos. Muchos dirán, bueno, el problema es que la crisis es tan grave que ningún partido puede hacer un evento interno. Bueno, ese es el reto, ese es el reto. Lo que puede ser también que la Junta lo ayude, que hay una... vamos a ver qué va a pasar con la convención interna ahora del PRM. Ojalá le vaya bien, porque ese sería un paso importante para dar muestra de que sí se puede hacer una convención interna. Y además ese es el reto de los partidos. O sea, no es posible, y creo que Leonel es brillante ahí en ese planteamiento, no es posible que por usted no poder hacer un problema interno, usted le lleve el problema que lo resuelva la Junta y el país. No, así no. Es decir, yo tengo un problema en mi casa, yo no lo puedo resolver, entonces tiene que venir el vecino y otra gente a resolverme el problema. No, yo tengo que tener capacidad para resolver mi problema interno. Eso no quiere decir que yo no busque asesoría, que yo no busque ayuda, que yo no busque participación de gente que tenga experiencia en el manejo, pero el problema es mío, es interno. Entonces la elección de los dirigentes y del candidato presidencial de un partido es una prerrogativa de ese partido, no es una prerrogativa de la sociedad. Ese partido presenta ese candidato y la sociedad entonces elige al presidente. Entonces, desde ese punto de vista es correctísima la posición de que deben ser primarias internas. ¿Qué sí puede ser correcto? Yo creo que eso puede ser el punto intermedio para evitar que un partido influya en elegir el candidato del otro, que sean el mismo día. Claro, los partidos que puedan hacerlo, porque hay partidos que tal vez no pueden hacerlo. Los partidos muy chiquitos no creo que tengan, ni les interese, ni puedan hacerlo. Tal vez se les busca la vuelta ahí. Pero los principales partidos tienen que hacer, ahí sí yo estoy de acuerdo, que debe ser el mismo día. ¿Para qué? Para evitar que los militantes de un partido vayan a influir en el otro. ¿Con qué se hace? Bueno, ahí cada partido tiene que tener su propio padrón. Debería tener su propio padrón. Y la Junta ayudará entonces a limpiar el padrón de cada partido. Pero usted no puede permitir que un grupo, de verdad, si usted hace el padrón general, nadie tiene control de quién vota, quién no vota, por más que usted quiera. Y entonces lo que va a provocar es una situación peor a cada partido. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, una tarea de cada partido en particular es saber quiénes son sus simpatizantes y militantes. Es una tarea de un partido. Para eso es que existen los partidos. O sea, una institución que no tiene control de sus miembros, no tiene... Es más, no debe ni existir, porque uno tiene control de sus miembros, por lo menos de sus miembros fundamentales, de la gente que van a decidir quiénes van a ser sus dirigentes y qué van a ser sus candidatos para presentar al país. Entonces, yo creo que este artículo del presidente Fernández es muy claro, muy preciso, y me da la impresión de que de alguna manera va a orientar por dónde va la discusión ahora. Lógicamente, en el Congreso ahora vendrá esta discusión, participarán los diversos sectores, pero siempre el sector que de alguna manera va a determinar por dónde se conducen las cosas es el Partido de la Liberación Dominicana, por la fuerza congregacional que tiene, por la influencia que tienen sus líderes, por la importancia que tiene todo esto. Pero no debería el PLD tomar una determinación solamente en base a los intereses de él, porque el sistema de partidos trasciende al PLD. Es mucho más importante que el PLD. Es decir, para que la democracia funcione, no puede haber, lamentablemente, un sistema unipartidista porque eso le hace daño. Hay que tratar de que los otros partidos también se fortalezcan. Y si usted le quita la potestad a un partido de elegir a su candidato presidencial y de elegir a sus dirigentes, usted le está quitando la posibilidad de ser fuerte. Lo va a tener débil y a final de cuentas que otros van a decidir por él. Y eso no es correcto. Por eso, esta expresión del presidente Leónel Fernández en su artículo de son los partidos los que deciden, en base al ejercicio legítimo de su libertad, a su democracia interna y al derecho de asociación de sus afiliados, los únicos que tienen derecho a establecer mediante sus normas internas, si las elecciones primarias deben ser abiertas o cerradas por aclamación o encuesta, por contación o designación o por cualquier otra fórmula que considere. Es decir, los militantes de cada partido es que deben tener la última palabra para elegir sus dirigentes y su candidato presidencial. Esa es la posición más correcta y comparto plenamente este artículo del presidente Leónel Fernández. Cambio y fuera, Mavis. ¿Quieres sintonizar a Sol desde tu móvil? ¡Descarga ahora la nueva app de Sol! ¡Búscala en tu Google Play o App Store! Sol 106.5 También en tu dispositivo móvil. ¡Somos la más interactiva!